¡Hola! Tenemos nuevas ofertas sorprendentes para usted. Para más información, haz clic en el enlace a continuación en la descripción. Salen a la luz fotografías privadas de la boda del príncipe Harry y Meghan Markle tras un aqueo al fotógrafo. Parece que no hay buenas noticias para el príncipe Harry y Meghan Markle. Un aqueo informático ha propiciado la publicación de fotografías privadas tomadas durante su enlace el pasado 19 de mayo de 2018. Lo que sucedió fue que el ordenador en el que el fotógrafo oficial de la boda, Alexi Lubomirsky, fue aqueado para robar las imágenes. Alexi Lubomirsky avisó de que le habían robado cientos de imágenes tras un aqueo a su ordenador. Rápidamente la Casa Real Británica comenzó una investigación para eliminar las imágenes y encontrar a al culpable. Las imágenes fueron aqueadas y luego se filtraron. Hay una investigación interna en la que la policía no está involucrada, confesó una fuente real al portal de San. Al parecer los piratas informáticos atacaron el ordenador de Alexi Lubomirsky en septiembre de 2018, pero no ha sido hasta junio de 2019 cuando las imágenes han comenzado a circular por las redes sociales. Según revela el citado medio, algunas de las fotografías filtradas muestran al príncipe Harry abrazando a Meghan Markle con los ojos cerrados mientras ella mira a cámara. Los duques de Sussex han contado en varias ocasiones con los servicios de Alexi Lubomirsky. Además de ser el fotógrafo oficial de su boda también se encargó de hacer las fotografías oficiales de su compromiso tras las cuales solo tuvo buenas palabras hacia el príncipe Harry y Meghan Markle, cada vez que Harry o Meghan hablaban, uno miraba al otro y había una chispa, una risita, un pequeño codazo y era muy lindo. Se meten en su pequeño mundo. ¡Hola! Tenemos nuevas ofertas sorprendentes para usted. Para más información haz clic en el enlace a continuación en la descripción.